Muy buenos días, jóvenes estudiantes del curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Curso que corresponde a la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Este es el grupo segundo año F y esta asignación corresponde al día de hoy, miércoles 22 de noviembre de 2023. Vamos a dar los lineamientos generales para la realización del examen semestral toda vez que nosotros hemos finalizado el programa del curso. Lo primero que voy a hacer es pasar lista. Tengo solamente una excusa. Aquí le pido de favor a Ámbar, a Justin y a Lorien Armuelles que se pongan en vista. Si cuando yo paso lista no están en vista, yo le voy a poner asistencia. Solo hay un estudiante que escribió la excusa del grupo de WhatsApp por respecto a la cámara. Empiezo. Buenos días, profesora. Disculpa que le interrumpa. Májole Ángel, perdón. Disculpa que le interrumpa. Creo que hay alguien en la sala de espera, Giovanni Chiu, si no estoy mal. Bien, vamos a la lista de asistencia. Lía González, Fulvia López, María Ángel Pérez, Eva Arimendi, Felipe Rodríguez, Aispurúa Rachel, Nicole Fernández, Gisbel Parras, Natalie Sánchez, Jadiel Batista, Génesis Almanza, Alani Villarreal, Cristina Madrid, Jailín Pérez, Jorge Peñalosa, Ruemeli Jiménez, Juley C. Ortega, Isabel Ramos, Carolina Reyes, Yaciel Barría, Justin Morales, Amarilis Rivera, Víctor Taylor, Mary Córdoba. Estaba la niña Montilla también, que tiene problemas con la cámara. Debe ser que se desconectó. Está entrando Ariadna Ortiz. Bien, el examen del día de hoy tiene un valor de 40 puntos. Esto lo voy a colgar inmediatamente a mi canal de YouTube. Tiene 40 puntos y se divide en dos partes. La primera parte vale 20 puntos y la segunda parte vale 20 puntos también. Cada parte vale 20 puntos. Entonces, la primera parte dice lo siguiente. Elabore un artículo de opinión, elabore un artículo de opinión con la extensión exacta, con la extensión exacta de 500 palabras, tomando como fundamento, tomando como fundamento cinco artículos de la autoría de la doctora Julia Sáenz, colgados y publicados por el diario El Siglo, los cuales son los siguientes. Uno, inteligencia artificial y culpabilidad. Inteligencia artificial y culpabilidad. Dos, declaración de inconstitucionalidad. Declaración de inconstitucionalidad. Tres, protestas, derechos humanos y derecho penal. Tres, protestas, derechos humanos y derecho penal. Cuatro, homicidio, culpable o inocente. Cuatro, homicidio, culpable o inocente. Y cinco, comentarios sobre el contrato ley. Comentarios sobre el contrato ley. Este último salió publicado dos veces en el diario El Siglo. El domingo 17 de septiembre y el lunes 18 de septiembre, pero ambas publicaciones eran lo mismo. El estudiante deberá además escribir un título que identifique a su nuevo artículo de opinión. El estudiante deberá escribir un nuevo título que identifique a su artículo de opinión. Fíjense, présteme atención. Ya usted ha hecho aquí innumerables prácticas de esto. Los artículos, no es que el nuevo artículo de opinión es un resumen, no. Que eso he observado en los documentos que estoy evaluando. ¿Qué he evaluado? ¿Qué han hecho resúmenes? No. Usted va a tomar como referencia, como fundamento, los cinco artículos que yo le acabo de dar y usted va a elaborar uno nuevo. No puede citar ningún autor, no puede citar norma, porque voy a, le estoy examinando a usted. Me estoy explicando. Y tiene que tener exactamente 500 palabras. No puede tener ni 500, una palabra, ni 499, ni 300. No son 500 palabras exactas. Bien. Segunda parte. Realice, realice una argumentación jurídica penal. Realice una argumentación jurídica penal del capítulo primero, del capítulo primero. Suspensión condicional de la ejecución de la pena del capítulo primero, suspensión condicional de la ejecución de la pena. Presente en el título cuarto, suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena, presente en el título cuarto, suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena, del libro primero del código penal. Del libro primero del código penal. Presente en el capítulo segundo, según los lineamientos establecidos en el capítulo segundo, denominado modelo de estudio uno del código penal, presente en su libro de texto, estudio del código penal panameño. Presente en el capítulo segundo, expresión, reemplazo y aplazamiento de la pena. Fíjese. Allí en ese modelo de análisis aparecen seis pasos. Usted le debe incorporar dos pasos, igual que en el parcial de la argumentación jurídica penal. Usted le debe incorporar dos pasos. Esos pasos cuáles son el paso séptimo debe buscar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debe buscar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el octavo paso es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Recuerde usted que esa argumentación jurídica no es solamente poner la concordancia de ley, es explicar en qué se relacionan las normas. Yo me lo he llevado a ustedes paso a paso con todas estas actividades. Bien. Eso tiene un valor de 20 puntos. El estudiante que por alguna razón deba algún parcial, cuando me envía el documento. Fíjese que el documento me lo va a enviar tanto el artículo de opinión como la argumentación jurídica en un solo documento PDF al grupo de WhatsApp. En un solo documento PDF al grupo de WhatsApp. La extensión de la argumentación jurídica es cinco páginas exactas. No son ni tres páginas y media, ni cuatro páginas, ni seis. Son cinco páginas exactas. Esa argumentación jurídica no tiene introducción, no tiene conclusiones, no tiene recomendaciones, ni tiene referencia bibliográfica. Nada, es sola y exclusivamente argumentación jurídica. Los dos, esas dos partes, usted hace un solo documento, me lo envía en PDF al grupo de WhatsApp. ¿Por qué lo estoy pidiendo al grupo de WhatsApp y no al correo electrónico, sino al grupo de WhatsApp? Porque después empiezan con la historia, ya yo lo envié, pero no le llegó, no. Aquí no hay tu tía. Grupo de WhatsApp, todo el mundo sabe si lo envió o no lo envió. Les decía que aquella persona que por alguna razón no pudo hacer un parcial, cuando lo envía, usted sabe que uno le puede escribir abajo un comentario cuando uno envía algo por WhatsApp. Usted pone, ¿debo parcial? Tómeme en cuenta por el parcial la parte tal. Usted va a escoger la parte del examen que usted quiere que se le considere como parcial. Si es la parte primera, si es la parte segunda. Yo le recomiendo que escoja la parte que usted cree que ha desarrollado. Vamos a decir, supongamos, que Génesis debía el primer parcial. Ella pone, profesora, debo parcial. No tiene que poner ni el primero o el segundo, no. Debo parcial. Por favor, en su reemplazo, tomar en cuenta la segunda parte del semestral. Me explique, o la primera parte del semestral. Y lo envía. Tiene hasta las 11 y 45 de la noche del día de hoy para enviar. Si yo fuera usted, me empezaba de una vez a hacer. Tipo de letra time. Que tamaño 12. A un solo espacio. Es decir, espacio sencillo. Espacio sencillo. Vamos a decir que usted tuvo que apretar la computadora, se le dañó, se le fue la luz. Lo puede hacer a mano. Y lo envía tranquilamente sin ningún problema a su grupo de WhatsApp. Me estoy explicando. O sea, que no hay excusa. Que se me fue la luz y usted lo está mandando por su data del WhatsApp. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta o duda? Todo está clarísimo. Yo le recomiendo, le sugiero que vuelva a escuchar las indicaciones. Vuelva a escuchar las indicaciones para ponerse a resolver el examen. Si no hay ninguna duda, voy a volver a pasar lista. Voy a volver a pasar lista. Según como están ya aquí en la asistencia. Víctor Taylor, Aisrua, Rachel, Alanis Villarreal, Amarili Rivera, Ambar Guerra, Ana Reina, Ariadna Ortiz, Arleni Jaramillo, Ashley Cerrut, César Adames, Cristina Madrid, Eva Arizmendi, Felipe Jesús Rodríguez, Fulvia López. Génesis Almanza, Flor Moreno, Guillermo Berna, Isabel Ramos, Jadiel Batista, Joani Chiu, Jorge Peñalosa, Justine Morales, Caroline Reyes, Lía González, Julio Lombardo, Lorien Armuelle, Mari Ángel Pérez, Mari Córdoba, Maybet Hidalgo, Melanie Montilla, Natalie Sánchez, Nicole Fernández, Perles Arroyo, Renjifo Sumey, Roy Meli Jiménez, Sacha Segura, Yailin Pérez, Yaciel Barría, Gisbel Parra, Yuleisi Ortega. Bien, bien jóvenes, Dios les bendiga, diga ricamente y esté pendiente a él, antes de que se me olvide, acuérdense, no se puede salir del WhatsApp, porque yo le tengo que enviar sus calificaciones y su nota final, y aún cuando se la envío, porque acuérdense que se la voy a poner en la semana de los exámenes, aún cuando se la envío, hasta que no rectifique, que la nota que le subí es igual a la que le posteo en el grupo de WhatsApp, no se puede retirar. Si usted advierte que yo le puse ahí en la hoja que le voy a postear, va a aparecer parcial 1, parcial 2, parcial 3, porcentaje de asistencia y si usted se hace acreedor a el puntaje flotante. Estoy terminando de revisar lo de los artículos del diario El Siglo. Entonces, allí vamos a decir que a Nicole, en eso que yo le posteé, le aparece que junto con el semestral, ella tenía B, por ejemplo. Y cuando yo le digo, igualito que el semestre pasado, acabo de subirle la nota a la web y ella se fija, aparece C. No pierda tiempo primero llamando. Inmediatamente usted hace reclamo de nota y me escribe al grupo de WhatsApp, profesora, soy Nicole Fernández, hubo un error al momento que usted pasó la nota, ya introduje mi reclamo. ¿Me expliqué? Porque yo soy muy cuidadosa, pero tengo cinco grupos, más de 200 alumnos. Entonces, soy humana. ¿Sí? Bien, jóvenes, Dios les bendiga ricamente y esté pendiente a que esto lo subo al canal YouTube. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.